Antes de que el día ilumine vuestras intenciones, salís a tejer el destino. En la cabeza una idea, ensayar lo impensable. Pero las cosas que importan a veces no salen a la primera. Lo que no sospechan es que tenéis memoria. Y sabéis que la victoria siempre se vende cara. Estáis peleando por la vida. Y la vida merece llegar con todo al siguiente round. ¡Venga, y marcha, y marcha! Que yo no quiero ser hija única. Estoy harta de que todo el día pleites el ladrón Bartel o Gurtel. Y de los seres, todo el día eres que eres. Si no paras de pagar el IRPF... ¡El IVA! ¡El IVI! ¿Cómo, vas a pagar mis clases de natación? Mamá, en serio, que eres autónoma. Así que venga, ¡en marcha! Sonriendo, ¿eh? ¡Contentos! El próximo 10 de noviembre, ¡vamos a votar! ¡Vamos, ciudadanos! Vamos a dejarnos de chorradas, por favor. Tenemos que atrapar a unos marcianos. Pum y chimpum. ¡No! Estamos siendo víctimas de una invasión. Deberías estar muerta. Mamá. Estoy vivo. Esta noche a las 10.40 en la 1. Y después... Uno de cada cinco niños es obeso. Te has comprado las chuches. ¿Cuánto pesa la niña? El riesgo de obesidad no está en los genes, sino que está en la nevera. Comando Actualidad. La Navidad puede ser tradicional, innovadora, elaborada o fácil. Pero con el libro de recetas de saber cocinar, seguro que será exquisita. Y en tu kiosco el libro Navidad. Con más de 50 nuevas recetas para una Navidad exquisita. Solo con saber cocinar. Orgullosos de su historia. ¿Bien de qué? Es una representación medieval que hacemos. Es que rega tu pueblo. Adictos al amor. Han pescado pero bien. Intercambio de armas. Oña. Mañana a las 10 y 10. La paisana en la 1. Blanca Portillo. Francesco Arca. Andrea Duro. Daniel Grau. Promesas de Arena. El lunes a las 10.40 estreno en la 1. La colección Tena Silhouette patrocina Promesas de Arena. Ahora, cada resto que abandonas Es un arma que bien puede quitar Una verdad cara a tu Es un proyecto que ellos han seguido Y que ha ido creciendo gracias a ellos Mejores infraestructuras Una mujer de cada 17 partos Se muere Titanes sin fronteras El lunes después de Promesas de Arena En la 1 No te pierdas nada Y cambia con los otros La colección Tena Silhouette patrocina aquí la tierra Quien se salve de la eliminación Cuidado Se convertirá en semifinalista de Masterchef Celebrity ¿Oído? Sí, chef Sí, jurado ¡Tamara! 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 ¡Un momento! ¡Tamara! Después del más rato que me has hecho pasar Algo me tendrás que dar un paquete hecho nuevo Quiero un beso de Tamara ¡Dale un beso! ¡Tam! Estás desatada en este programa Masterchef Celebrity El miércoles a las 10 y 10 en la 1 Los frigoríficos Vitafresh de Bosch Y los productos frescos del supermercado del Corte Inglés Patrocinan Masterchef Celebrity Clasificatorios para la Eurocopa 2020 El viernes 15 España-Malta Y el lunes 18 España-Rumanía La selección juega en la 1 Seat Tarraco patrocina esta retransmisión El 10 de noviembre elige estar bien informado Radio Televisión Española te ofrece el seguimiento más completo de la jornada electoral Con avances desde las 9 de la mañana E información continua en el canal 24 horas Y a partir de las 7 y media Especial Elecciones con Ana Blanco y Carlos Franganillo Un sondeo exclusivo con la primera estimación de resultados El escrutinio minuto a minuto Todas las reacciones y el análisis más plural El 10 de noviembre elige Radio Televisión Española Tú decides